¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fire Emblem by Whitman X! A la directa, a la palestra y a lo que sea. Vamos a hacer otro desvío, pero sin pensar en las consecuencias. He estado muy ocupado. Terminando algunos juegos y dando caña. ¿Qué tal si combinamos nuestro potencial en el combate? Frederic y Nowy mejoran. Cordelia gana 20 tantos de experiencia. Cynthia con Lucina hablan y mejora su relación. Palme consigue 19 puntos de experiencia más. Y Lonson... Solo mira. ¡Qué raro! Y ahora tenemos unas conversaciones. Entre Sully y Kichel primero. Ya está bien por ahí. Sí señora. Eres buena chiquilla. Lo suficiente para que tengas que andarme con un gilado. Jeje, mi madre me enseñó a mí. ¿Prefieres a mí y a mí? ¿Yo del futuro? Pero bueno, no me acostumbré a hacer los viajes del tipo. Lucha como había, de lo cual es lógico, supongo. Eso implica por qué te cuesta tanto vencer. Te conoces todo el mismo movimiento. Hay algo que no entiendo. Es que no eres muy buena maestrana, la verdad. ¿Cómo es posible? Te habría enseñado mejor. Es que nunca me enseñaste a montar a caballos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso? ¿Tuvisteis que comeros en los otros caballos en el futuro? Teníamos caballos. Lo que nos faltaba no era talento. Me faltaba a mí. Y me dijiste que era un caso perdido. Así que aprendí aprendiendo yo sola. Y no muy bien. Vaya. Pero ahora tenemos la oportunidad perfecta. ¿Para qué? Para que me enseñe a montar. Es culpa tuya de que no se pase lo conscientemente. ¿Cómo va a ser mi culpa? Si no he hecho nada. Ni siquiera te voy a ir aún. Por ahora. Así que por favor. Ya que estás difícil de aprender. Lo incluiremos en el programa diario. Perfecto. Gracias madre. Bueno. Primera relación de pollo. Luego vamos ahora a hablar con Calan. Quijel. Estás libre padre. Necesito un conticante para entrenamientos. Me sorprende que me hayas encontrado. Me encantaría pero otro día. Estás polido como un muerto. Y estás sonando cósmara. No es nada. Estoy bien estricto por la tripa. ¿Estás libre? ¿Quién te ha hecho eso? El desayuno. ¿Alguien se llama desayuno? Igual que yo. Solo que yo no desayuno por las mañanas. No, me he tomado el desayuno y no voy a correr esto. En todo el campamento está igual. Si no has comido nada no te acerque. Pensaba que su licuación no va a mal ver a quien quiera que hiciera esto. Tu hija. ¿Tú? Y el que... Lo siento padre creía que me había quedado bien. No, está bien. No, no es culpa tuya. Estaba tan delicioso. Segunda vez que te lo lo concentré en la residencia. Espera, que ya le vuelve. Tengo que irte hacia allá. ¡Ay, no! Contigo, no lo apotes. Vale. Ahora necesitamos comprobar nuestro inventario. Crone lo tiene todo. Lisa lo tiene todo. Frederick mantiene casi todas sus armas. Selcher tiene varias hachas. Yo mantengo mi trueno. Lucina igual. Owen. Tharjan. Necesitaría algo. Kijeli igual. Zunia tiene las armas perfectas. Cordelia. Gregor. Aún mantiene su machacorazas. Pero solo 10 movimientos. Si es que algo me olvidaba. Dale la piedra no güey. Mantengo las fuerzas. Están todos igualitos. ¿Llevo a darme cuenta tarde? Ah, no, pero si hoy no le toca a Ricardo luchar. Así que... Vámonos aquí. El desvío número 10. La semilla del futuro. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Ya hemos llegado. Sí, tienes que ser aquí. Corre el rumor de que en estas ruines se expulta el legado del dragón divino. Aunque parece que olvidaron decirnos que también había resurrecto. Supongo que tendremos que hacernos con el tesoro de la vieja usanza combatiendo. ¿Vale? Tenéis 22 resurrectos en este escenario. Tenéis 22 aliados. Digo 22 enemigos. No, no. Son 3 aliados. 22 resurrectos. Y hay un aliado. Recordad llevar a vuestro protagonista. Hoy la voy a combinar con Lisa. Y vamos a seguir poniendo aquí a Cynthia. Y vamos a ver si hago un cambio. Le voy a quitar a Calam y voy a poner aquí el... Puede ser un cambio bueno. Así que vamos a ver las unidades ahora en el mapa. A ver. Lisa está en una posición idónea. Solo que Adri no está en una posición idónea. A ver si la encuentro. Es fácil disting... Confundirlos bastante. Además, sobre todo, si es Adri quien va a estar en primeras filas hoy. Además, Owen va a ir solo. Vamos a aguardar, por si acaso. Y vamos al duelo. Quizás, seguramente el enemigo puede que haya más en la escalera. Piensa Linfant, piensa que haría popa en esta situación. No está mal. Bueno, abierto que aquí vais a tener una sorpresa. He decidido que hacerlo entre yo y Lisa. Con la intención de que estos... Resorrectos caigan rápido. Nuevamente colocamos a Frederick junto a Selcher. Y vamos a cargarnos a este mago con el hacha. Uy, se usé un martillo. Y al siguiente turno cambio de armas. Muy bien. Ahora va Sumia. Que la colocamos como siempre junto a Lucina. Lucina es más potente, así que... Es mejor que Sumia. Y Kron junto a Cynthia. Casi las mejoras de relación son mejores. Sarge, la le adelantamos junto a Lonsu. Y Lonsu lo colocamos acá. Muy bien, Zuli... No, Kijel con Zuli. Coloquemos a Kijel acá. Y Owen Kenobi acá. Han robado plata. ¡Ay! ¡Limpan! Muy bien. Selcher, vamos a por esto. No, por este. Muy bien, Selcher. Veamos si Adrián está por aquí. Porras, te dirías que ser tan poca suerte para tener al enemigo tan cerca. Y yo tan lejos. No debería hacerlo con Cromo. ¿Quién eres? Te iba a preguntar lo mismo. ¿Qué hace de irnos en el mejor lugar para dar un paseo en sanitario? No lo sé, la verdad. Para tener un campo no recuerdo nada más. Resulta bastante familiar. Me recuerdo como... Me llamo Linfani. Me llamo Linfani. Soy Cromo y tengo un don especial para encontrar en México. Conocí a Adriase. Un buen amigo en una situación. Adriase, ese amigo tuyo no es un estratega. ¿Lo conoces? Claro, es que sí es mi padre. Espera un momento. ¿También encontraste a mi padre aquí? No aquí, pero sí. Le encontramos en el campo y su memoria. Que hace mucho tiempo... Eres su hija, ¿verdad? Veo que vienes el futuro. El futuro bromea. No se puede viajar en el tiempo. Si fuera posible, yo en mi cabeza. Y la intento calmarte. ¿Por qué no nos acompañas por ahora? A tiempos inesperados, jamón cocido. Eso es lo que se dice habitualmente. Me tomo un brebaje. Y gano catorce minutos de experiencia. Me quedaban Zarcha y Lonzo. Voy a poner a Lonzo aquí para que bañen. Linfani. Otra vez. No, 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 no. Menos mal. Mismo daño. Me espero que tú mueras. Pero por Dios, doble crítico. Eso. Eres un psicópata. Mi madre, mi madre. Menos mal. El catorce por ciento de... Acierto siempre ayuda. No, 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 no. ¡Buenos! ¡Qué gracia Zuli! Buen primer golpe de Quichel. Nivel 11. Muy bien. ¿Dónde está el comandante? ¡Oh, Dios mío! ¿Van a seguir apareciendo más Resus? ¡Oh, este es un Lucian! ¡Que ha robado plata! Comprobemos antes las estrategias. Hacheros, hachas... Tienen hachas la mayoría. Así que voy a colocar a Selcher aquí. Nos vamos a ir adelantando. Puede que Frederick pueda intentar algo. ¡Oh, Dios mío! Hora del palo asesino de Sumia. Y con ayuda de Lucina... A Sumia le van bien las cosas. Sumia nivel 2 avanzado. No tendría que intentar estas estrategias. Son absurdas. Realmente. Al infarto vamos a alejar un poco acá. Y ahora vamos a hacer que el gran Adrien Stiles ataque a lo que le gusta a la caña. ¡Hora de tomar las habilidades! Con 126 de daño que he hecho además. Es que me mola esa frase de Time Stiles Girls. Muy bien. Nosferatus de Tarja. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Esto mola! Por ahora. A ver... Tarja se quede sin... Sin puntos para eso... Será el futuro de la cosa. No me quedan cromos Voy a hacer algo estúpido Han robado un portal ¡Se escapó el anciano! ¡Y él lo sube! ¡Ayudando a tu esposa! ¡Bien! ¡Saxia ni siquiera necesita tener problemas! ¡Longzu! ¡Satérica! ¡Ay! ¡Ventitras veces! Porra que me acuerdo de que los magos eran fuertes contra Selcher Vale, Selcher ven de nivel 8 ¡Bien! ¡Fred! ¡Cromo sigue esquivando! ¡Cintia, gracias! ¡Cintia, gracias! ¡Hala, criticazo de 54 pesos! ¡Bien, Longzu! ¡Hale, esto rápido! ¡Mamma mía, estoy cortando rápido! ¡Por lo sé! ¡Cortar por lo sano! ¡Y eso que está insano! ¡Insane! ¡Locos! Bien, Selcher, bien, Frederic ¡Frederic, genial! ¡Al menos lo estás intentando! ¡Es Selcher! ¡Es el impotente! ¡Cortarito! ¡Eso sí que es trocear panceta ibérica ¡Changos! ¡Voy a por este! ¡Con sumia y con lusina! ¡Mago con poca experiencia! ¡Golpe bajo! ¡Y mientras vamos al jamón cocido! ¡Hace que inicie! ¡Hace que inicie! ¡Hace que inicie! ¡Hace que inicie! ¡Uy! ¡Debí dejárselo a Cynthia! ¡No pasa nada! ¡Vamos a cargarnos al malo, muy bueno! ¡Debo matar Jimmy en el futuro! ¡Y muere! ¡Está muerto! Perfecto. Se acabó el combate. Con Lonzo y Zarya como mejores. Este debe ser la lágrima de nada. Puedes sentir un tremendo poder en su interior. Genial, esta hermosura debería ayudarnos en los próximos combates. Espero que tengas razón, hermana. ¡Conseguimos la lágrima de Naka! Me costará aún mucho digerir esto, lo que sabemos hasta un momento. ¿Y el futuro que provenga está en Perruina? ¿Está seguro eso? Una de las posibilidades, aunque puede que venía de uno distinto. Ahora estamos luchando para evitar que ningún futuro posible acabe así. Desgraciadamente, si tú no eres nosotros tendrás que seguir luchando. Entiendo, lo siento. Pero a pesar de contarme todo eso, solo me acuerdo de ti. No te preocupes, iremos recuperando tu memoria, aunque sea poco a poco. Sin que sea de culparte por eso, yo tendré que hacer lo mismo. Mi pasajudo sigue siendo un misterio, pero va a seguir adelante y tú también lo harás. Espero que esté junto a mí y no habrá ningún problema, todo se resolverá. Adelante, salvemos el futuro. Te parece mucho a mí. ¿Sabes? La verdad es que sí recuerdo una cosa. ¿Y qué recuerda? Que siempre he soñado con ser una estratega tan grande como tú, aunque la guerra sea terrible que lo luchara con algo. Una jovencita muy optimista. No me importa de dónde ir y de cuándo vengas. Ni un fan. Me alegro de que estés aquí. Yo también estoy encantada. Bueno, en el próximo episodio buscamos otro desvío. No me gusta mucho. Si te va, te va. No.